¿Qué tal, familia? Soy Arias Terroni y les doy la bienvenida a la revolución del cine científico. Hoy voy a reaccionar a Kimberly Loaiza y sus consejos fitness, que incluyen un jugo verde que promete acelerar el metabolismo, eliminar las toxinas y eliminar la grasa acumulada, entre otras cosas. Verificaré si la información de Kimberly es verdadera o falsa según la evidencia científica. ¡Vamos a comenzar! Bueno, linduras, les cuento que lo único que tengo de gym es esta ropa. De esas veces que te vas por la barbacoa en ropa deportiva, no hay nada más cómodo. Antes lo que sí hacía mucho era patinar, a mí me encanta patinar, pero ya hace un tiempo que lo dejé, 7 meses desde que soy youtuber. Sí, honestamente es muy complicado hacer videos y tener vida, básicamente, pero bueno, siempre hay que darle prioridad al ejercicio. Pero sí me di la tarea de buscar cómo mantenerme en forma sin ir al gym o sin hacer deporte. Estrictamente hablando, no puedes mantenerte en buena forma sin hacer ejercicio ni manteniendo un estilo de vida físicamente activo. Simplemente no son compatibles. El ser humano está diseñado para moverse. Lo que no se usa, se atrofia y enferma. Mantener una buena forma va mucho más allá de la apariencia y el terreno físico. Como estás por dentro, cuenta mucho más. Y déjame decirte que el sedentarismo es una de las causas principales por las cuales el mundo, básicamente, enfrenta enfermedades tan terribles día con día. Y cada vez hay más. Mucho ojo, estar delgado no es sinónimo de estar en forma y por ende de ser saludables o tener una buena condición. Se pueden presentar aún problemas metabólicos u hormonales. Y estar delgado no te exenta de ello. Por ejemplo, no te habla de la grasa visceral, que está ahí entre tus órganos y eso hace mucho daño. Y estando delgado se puede presentar el caso. Existe una gran cantidad de evidencia científica que comprueba que el ejercicio se asocia con un periodo de salud más prolongado. Lo que ayuda a combatir más de 40 terribles enfermedades crónicas. La falta de ejercicio presenta actualmente un problema real de salud pública. Así que hacer ejercicio de fuerza cardiovascular es recomendado para todo el mundo. Y obligatorio bajo mi punto de vista. Sobre todo en este estilo de vida que está lleno de sedentarismo. De verdad necesitamos combatir eso. Y más allá del terreno de la salud, pues si quieres tener la mejor versión de tu cuerpo, el ejercicio de peso, de fuerza, te va a ayudar muchísimo. Si quieres estar suculenta, mamadísimo, quieres que todo esté en su lugar y que no esté flácido, pues bueno, entrale al ejercicio de peso. Oye, si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en este momento y activar la campanita de notificaciones. Así me vas a apoyar muchísimo. Vas a aprender todo de la revolución del fitness científico. Pero hoy les compartiré una receta que en verdad pareciera ser mágica. Es un jugo que tomo desde hace meses. Quizá no confíen tanto en un simple jugo. Pero, linduras, yo les aseguro que con este jugo tendrán un vientre plano solo tomándolo. Esto es engañoso, lo tengo que decir como es. Un jugo verde te puede ayudar a mejorar tu digestión. Esto para que no andes pujando dolorosamente en el baño y todo salga y fluya como deba. Y en ese sentido te puede ayudar a desinflamar un poco esa zona. Sobre todo porque la gente típicamente no consume suficientes frutas, verduras, cereales integrales. Siendo estas las mejores fuentes de fibra. Pero de eso a pensar que este jugo te puede ayudar a desinflamar el vientre en términos de grasa abdominal y a mantenerlo planito en ese sentido. Pues bueno, hay una gran diferencia. Para las personas que entendieron este último mensaje, simplemente eso no sucede así. Es falso. Siento romperles el corazón, pero es la verdad. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Imagina que todas las mañanas me tomo mi jugo verde super fit, pero todos los fines de semana me voy con mis compas a echarme unos caguamones, me pongo hasta atrás y me puto dos paquetaxos. Evidentemente esto no lo va a compensar. No hay forma alguna de que el jugo verde me salve de pues tener mi pancita chelera, ¿verdad? Es ilógico pensar que la sola inclusión de un jugo verde puede contrarrestar toda una vida de malos hábitos, una mala alimentación. Esto no funciona así. Ni por tomar un jugo verde te vuelves fit, ni por comer una dona te vuelves fat. Todo dependerá del conjunto de alimentos que consumas día con día, sumado a tus demás hábitos. Esto es un balance, es una ecuación enorme. La alimentación es mucho más que la suma de sus partes. Depende del total. Un vientre plano o un six pack se logra producto de la disciplina, constancia, esfuerzo, de hacer las cosas bien por mucho tiempo. No hay atajos. Por supuesto que puedes incluir un jugo verde como parte de un conjunto de buenos hábitos, pero en sí los efectos serían pequeños y serían sumados a otros elementos como ya te mencioné. Miren, no tengo el mejor vientre, lo sé, pero no hago nada de ejercicio desde hace meses. Ay, Kim, quiero pensar que actualmente ya estás haciendo ejercicio. Pero este jugo ha sido de gran ayuda porque sirve para hacer que tu cuerpo elimine las toxinas que producen enfermedades y también elimina la grasa acumulada, o sea, lo que tu cuerpo no necesita. También ayuda a acelerar el metabolismo para que tu organismo absorba los nutrientes rápidamente. Esas tres propiedades que acaba de mencionar Kimberly simplemente son falsas. No funciona así. Más adelante te voy a explicar el contenido de este jugo. Ya hice un cálculo, desglosé su contenido de macronutrientes y micronutrientes como el ácido fólico, el magnesio. Pero bueno, ahorita me quiero adentrar en este punto. Primera propiedad que acaba de mencionar. Elimina la grasa acumulada. Esto es falso. Lo que me da la grasa corporal y abdominal para las personas que están interesadas en ello es un déficit calórico sostenido en el tiempo. ¿Esto cómo funciona? Pues bueno, consumiendo menos calorías de las que gastas día con día de forma sostenida. ¿Cuánto? Lo suficiente para ver resultados, para que se reduzca tu porcentaje de grasa. Y bueno, la inclusión de un jugo no va a inducir, como por arte de magia, un déficit. Esto no funciona así. Es termodinámica, son leyes de la física. Me gustaría decir lo contrario, pero no. No funciona así, tristemente. Un déficit calórico se logra con alimentación correcta, con comida real como base. Proteína suficiente para que no se te vaya la masa muscular o la puedas incrementar. También aquí tienes que incluir entrenamiento de pesas. Eso es fundamental para que, bueno, cuidar la masa muscular. Más allá del abdomen, pues tus pompis, tus brazos, tu espalda. Dependiendo de los objetivos que tengas, pues bueno, ahí lo va a ayudar a tener a tus piernas. Y también es importante darle prioridad al descanso. Tampoco existe un mecanismo real y sustentado por el cual este jugo puede acelerar el metabolismo. Así que esto directamente es falso. Sobre la afirmación de que este jugo elimina toxinas, más adelante me voy a adentrar en ello. Aunque no lo creas, la clave para mantener tu peso y una buena figura, está en alimentarse adecuadamente. No digo que el ejercicio no importe, pero digamos que en porcentajes el alimentarse bien es un 80% y el ejercicio un 20%. Esto es debatible, déjate explico. Este es un mito muy común en la comunidad fitness, pero no funciona así. Sobre todo cuando hablamos de mantener una buena figura, definitivamente no funciona así. Por supuesto que el engordar es producto principalmente de la alimentación. Corrijo una mala alimentación, pero si queremos perder peso y mantenernos con una buena figura, entran en juego otros factores importantes. Alimentación, descanso, entrenamiento y actividad física. Lo tienes que ver como un banco de cuatro patas. Donde si una se cae, pues evidentemente el banco va a caerse. Todo es importante, todo es un 100%, sobre todo para mantenerte a lo largo del tiempo. A lo que quiero llegar es que todo cuenta. Hay que lograr un conjunto de buenos hábitos. Recuerda el banco de cuatro patas. La salud es más importante que simplemente lograr una buena figura. Y como tip de oro, de verdad eso te va a funcionar muchísimo. Procura que el físico de tus sueños sea producto de tus buenos hábitos. De verdad, la diferencia es abismal. Y les enseñaré cómo prepararlo. Y toma. Si pusieron atención a lo que hizo Kimberly, estuvo de lujo. Porque no puso a colar el jugo. Se lo tomó así directamente, con toda la fibra, con todas las propiedades que tiene. Así es como debe ser. No lo pongas a colar. Para los curiosos, hice un cálculo nutrimental del jugo que mostró Kimberly. Kimberly tiene aproximadamente 255 calorías, 4.6 gramos de proteína, 64 gramos de carbohidratos, de hidratos de carbono. Esto principalmente porque le mete una porción muy buena de piña. Se ve que le gusta la piña a Kimberly. Y aquí de grasas tiene 0.7, menos de un gramo. Sé que algunas personas se pueden extrañar de este dato. Pero sí, las frutas y las verduras tienen cantidades minúsculas de lípidos. Entonces, bueno, eso es como un dato curioso. Fibra, 11 gramos. Vitamina C. Esto es el ácido ascórbico. En miligramos, 108. Ácido fólico. Que esta que parece una U. Es microgramos, 112. Y potasio, en miligramos, 1030. Tiene una cantidad bastante destacable de potasio. Algunos tips para llevar al siguiente nivel el jugo que mostró Kimberly. Y sea aún más saludable para la mayoría de ustedes. Pues bueno, como ya mencioné. Y es lo mismo que hizo Kimberly. No hay que colarlo. Eso es muy importante. Si no te vas a llevar valiosísima fibra y micronutrientes. Y personalmente le pondría menos piña. A lo mejor una, dos rodajas. Una para la mayoría de las personas. Sería más adecuado. Va a tener muy buen sabor todavía. Y esto para bajar el conteo de carbohidratos. Y aumentar el contenido de otras cosas muy valiosas. Simplemente lo reemplazas y le puedes añadir más espinacas, por ejemplo. Para aumentar el contenido de magnesio. Ya que el magnesio es una deficiencia muy común en la población mundial. Entonces, este tipo de jugos son una forma muy eficiente para incluir potasio y magnesio. Estos son micronutrientes muy valiosos. En general, para aumentar el aporte de fitoquímicos, de micronutrientes, de fibra. Todo esto le va a engañar a tu microbiota, a tu salud en general. Pues bueno, este tipo de jugos verdes son muy eficientes para ello. Entonces, échale más de verde básicamente y menos de piña. Más cosas verdes, más vegetales, más verduras verdes. Un juguito diario para la mayoría de ustedes puede ser muy saludable. Porque es una forma muy efectiva, muy deliciosa de incorporar frutas y verduras. Porque a mucha gente no les gusta. De otra forma más tradicional. Pero, ojo, no hay que llevar las cosas al extremo. Esto lo menciono porque hay muchos charlatanes que promocionan retos basados en jugos detox. Un exceso de jugos. Eso no lo quieres. Porque de verdad, a tus riñones, a tu microbiota, no le va a gustar eso. Te puedes poner muy mal. Cuando las cosas están llegando a un extremo de este tipo. Huye de ahí de quien te está promocionando eso. Y sobre todo cuando esto incluye productos detox, tés y ese tipo de cosas. Pues bueno, no, no quieres eso. Simplemente un juguito, para la mayoría de ustedes, es más que suficiente. Para finalizar este video les voy a explicar si realmente este jugo te puede ayudar a eliminar toxinas. Y tengo que decirles que esto es falso. Se los voy a explicar. La Agencia para el Control y Prevención de Enfermedades define a la desintoxicación como el proceso de eliminar un veneno o una toxina. O el efecto de un área o un individuo. Esta definición me gusta mucho para lo que voy a abordar a continuación. Estrictamente hablando, las toxinas son sustancias venenosas para el humano. Pero para muchos fanáticos de los jugos detox y remedios de esta índole, la verdad es que las cosas se ponen bastante perturbadoras. Pueden incluir en su lista de toxinas, pues, metales pesados, cosa que puede ser correcta en ciertas dosis. O simplemente cosas artificiales, aditivos, que eso es falso. Porque está comprobado que no funciona así. Así que esto es bastante relativo. Y desafortunadamente, demasiadas cosas que se dicen por ahí, la inmensa mayoría, el 99%, son cosas que no están respaldadas por la ciencia. Son patrañas, pseudocientíficas. Hablando desde una perspectiva médica, necesitarías una desintoxicación cuando te encuentras gravemente envenenado. Y por ende, tendrías que ingresar a urgencias en un hospital. Ahí te tendrán que atender. Y créeme que en esa situación, un juguito verde, si realmente necesitaras una desintoxicación, pues, no va a ser mucho por ti. Entonces, no tomes un jugo verde, conclusión, con ese pensamiento en tu cabeza, que vas a eliminar toxinas. No funciona así. Escúchame con mucha atención. Tu cuerpo ya cuenta con un sistema de desintoxicación integrado extremadamente efectivo, producto de miles y miles de años de evolución. Pulmones, hígado y otros órganos se encargan las 24 horas de eliminar sustancias nocivas de tu cuerpo, de desecharlas. No necesitas un jugo verde para ese propósito, tu cuerpo ya se encarga por ti. Por ejemplo, tu hígado transforma productos químicos nocivos en sustancias benignas, que se eliminan en la orina a través de los riñones, o en las heces a través de la vesícula biliar. Entonces, no necesitas un jugo verde. En resumen, si estás preocupado o preocupada de eliminar toxinas, asegúrate de tener pulmones, riñones, hígado, piel y, en general, órganos. Y si ya lo tienes, no necesitas consumir jugos verdes con ese propósito. Por supuesto que la inclusión de un jugo verde te puede ayudar para otras cosas que ya vimos a lo largo de este video. Puede ser bastante saludable en conjunto con otros hábitos, pero no necesitas consumirlo por los motivos incorrectos. Hay que poner las cosas en su lugar. La información es poder. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si no has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo en este momento y también considera activar la campanita de notificaciones. Y si quieres dar un paso más allá para apoyarme, te invito a seguirme en Instagram. Me puedes encontrar como Aristron. Ahí puedes estar en comunicación más directa y ver un poquito más de mi día a día. Pero bueno, cuéntame qué te pareció este video. ¿Te gustaría que reaccionara, hiciera más videos de este tipo hacia otros influencers? Pues bueno, déjamelo aquí en un comentario. Nos estamos viendo en los siguientes videos y bienvenidos a la familia. Recuérdalo siempre, no brain, no gain. Ya no lo puedo ver El fuego en tu ser